Logramos con el ingeniero Hernando Gamboa, gerente técnico de la empresa Rotan, quien nos ha visitado en la ciudad de Milagro para la presentación de dos productos que van a ser herramientas muy necesarias para el control de la cicatoga negra. Ingeniero, estas herramientas que usted nos ha presentado a los productores, dígame cuáles son sus cualidades y cómo van a funcionar dentro del contexto del portafolio o de herramientas que ya tienen los productores. Estos son dos fungicidas tradicionalmente utilizados para el manejo de la cicatoga negra en banano. El primero, cuyo nombre comercial es Musaclin, es un tridemorph, igual al calyxin que produce y distribuye BASF. La característica importante es que este producto Musaclin, lo mismo que el glider que es un clorotarolín, son producidos bajo los estándares de la FAO, es decir, bajo el manual de especificaciones de la FAO, lo que le confiere las características de igualdad con los productos originales. Los productores pueden estar muy seguros al usar este producto en el control de la cicatoga negra. Claro, exactamente, porque como les comentaba en la charla, la empresa se preocupa por hacer los productos de la mejor calidad y una de las prácticas que utiliza es el manual de especificaciones de la FAO, el cual establece, por ejemplo, las cantidades máximas que pueden contener los ingredientes activos de las impurezas relevantes, las especificaciones acerca del pH y todas las especificaciones que están en los manuales de la FAO para la fabricación de los diferentes plaguicidas. ¿Y para los productores no será muy difícil el manejo de este producto porque ya lo han conocido a través de su concepto original? Sí, es una propuesta más, seguramente más económica, pero con la garantía de calidad que produce Rotan. Y ellos saben manejar este par de moléculas y ellos saben que son un par de moléculas muy importantes para el manejo de la enfermedad en banana. ¿Dónde está ubicado Rotan? La casa matriz de Rotan está en Vancouver, Canadá, pero los laboratorios de producción, las plantas de síntesis, que son cinco plantas de síntesis en la China y una planta en la India, lo mismo que la principal planta formuladora, están en la China. Aparte de estos dos productos, ¿tienen algún otro producto que también esté por salir o que tengan ustedes en mira para el portafolio de Banano? En Banano tenemos otro producto que es Teucona Sole, que se llama Teucos comercialmente y tenemos proyecto para registrar otros productos para el cultivo de banano. En Ecuador, la compañía tiene 20 registros bajo normandina y eso pues da también cierta garantía en la calidad de los productos. ¿Usted le mira mucho futuro a estas dos herramientas que han presentado los productores ahora en cuanto a su aceptación comercial, hablando ya propiamente? Claro que sí, es importante también que se sepa que, por ejemplo, el Musa Clean, que es el Tridemor, ya lo estamos aplicando en Colombia, lo aplicamos en República Dominicana, entonces vamos ganando terreno con estos productos. Una ventaja que tienen los productos de Rotan es que con ellos se puede hacer posicionamiento de marca. Le cuento pues como anécdota especial, allí en el departamento de Nariño, que es vecino del Ecuador, los agricultores, los cultivadores de papa, por ejemplo, llegan a preguntar por un Rotan, dicen, véndame un Rotan. Eso es muy satisfactorio, porque vuelven a preguntar por el producto debido a que han encontrado excelentes resultados. Los productos a veces para ese tipo de agricultores no son de fácil pronunciación y por eso preguntan por la marca de la empresa, por eso es muy satisfactorio, porque podemos hacer posicionamiento de marca. Ok, ingeniero, muchas gracias.